Les doy gracias por los 200 suscriptores en este video, pueden elegir que video quieren ver solo tienen que escribirlo en los comentarios. Les doy gracias a estos youtubers de pvz por ser mis amigos sus videos son muy buenos les recomiendo su canal. Les recomiendo que apoyen al youtuber super lanza maíz ya que ya casi llega a los 200 suscriptores sus videos son buenos y te puedes divertir un rato. Gracias por el apoyo y ayudarme a crecer en youtube de verdad gracias por todo.